Y claramente, cuando uno va a la costa, Fonti y Rosario se da cuenta, ¿no? En toda la costa de Rosario, lo que estamos hablando con respecto a esta bajante. Y si se traslada en cifras, en estadística, esto que estamos padeciendo hoy, esta bajante, es la segunda más baja de los últimos 54 años. Datos que nos tenemos que remontar a 1970. Bueno, perfecto, ¿qué podemos decir con respecto a toda esta situación? Que es clara, que es visible. Y si lo trasladamos, estos números, obviamente, generan al menos asombro. Sí, sí, tal cual. Buen día a toda la audiencia. Bueno, la altura actual del puerto de Rosario, del último registro que hemos recibido hoy el día de la mañana por parte de la subsecretaria de aporte y vía navegable, es de 55 centímetros, ¿no? Es un registro que, acorde al pronóstico emitido por el Instituto Nacional del Agua, se va a mantener por lo menos hasta el mes de diciembre. Va a estar graduando entre los 60 y 40 centímetros aproximadamente, ¿no? Esta altura de ríos actuales repercuten directamente en lo que es las exportaciones y importaciones que entran y salen del país, ¿no? ¿Por qué? Porque los barcos navegan con márgenes de seguridad establecidos. O sea, la prefectura controla estos márgenes de seguridad y un barco no puede navegar sin cumplir esos márgenes de seguridad. Y bueno, repercute directamente en la capacidad de carga. Hoy en día los barcos están saliendo con una capacidad de carga de entre 60 y 70 por ciento del total de carga que tendría que salir, ¿no? O sea, los inconvenientes también son económicos. Estamos hablando de los principales puertos de Sudamérica con respecto a la manera que se exportan. Sí, correcto. Y sobre todo que impacte directamente en lo que es la parte de las exportaciones que de la zona de Rosario, San Lorenzo y Arroyo Seco y San Nicolás salen el 80 por ciento de los derivados y productos de grado en el país. Esto repercute directamente en la bodega de los barcos. ¿Por qué? Porque un barco generalmente con alturas del río normal, alturas normales para el puerto de Rosario son entre 3 metros y 3 metros 50, salen con entre 40 mil y 42 mil toneladas de carga total y hoy en día están saliendo con 30 mil toneladas, ¿no? Aproximadamente. El calado de navegación de hoy es de 9 metros 57, siendo los calados normales con alturas de río normales 10 metros 30, 10 metros 40, ¿no? Bueno, claramente esto es un inconveniente en la exportación, estamos hablando de buques ahora. ¿Para la actividad recreativa, por ejemplo, en qué interfiere? Y también interfiere directamente en lo que respecta a la seguridad, ¿no? La gente que hace actividad náutica, deportiva, recreativa, debe cumplir con las recomendaciones que establece la prefectura como autoridad marítima en lo que respecta a navegar con precaución, navegar lo más alejado de la costa posible, tener cuidado de navegar en horarios con poca visibilidad o de noche, ya que puede aflorar algún elemento contundente de la costa y puede ser peligroso, ¿no? ¿Esto puede interferir, por ejemplo, en las guarderías, en algunos muelles de los privados o de los públicos? Sí, tal cual. No solo porque cada guardería va a intervenir, interferir directamente cada guardería relacionada a la profundidad que tiene de dragado dentro de la guardería. Hay por ahí clubes náuticos que tienen embarcaciones o buques, perdón, yates de muchas dimensiones que por la altura actual no pueden salir a navegar, ¿no? Perfecto. Y esto se puede extender. Digo, si uno observa cómo está el clima hoy, diría que es casi hasta ideal para disfrutar de nuestro río. Pero serían las primeras veces en el transcurso de este 2024 o 2025 que uno puede sacar la embarcación de la guardería. ¿Se va a incrementar de aquí al verano? ¿Creen que puede seguir bajando y generar inconvenientes? Lo pronosticado por el Instituto Nacional del Agua, por lo menos hasta diciembre, en los próximos dos o tres meses, los registros que se van a registrar van a ser muy similares a los de ahora. Van a estar entre los 40 y 60 centímetros aproximadamente. O sea que puede llegar, puede ir por ahí por una cuestión meteorológica de algún viento que sople del sur, tener algún pequeño repunte, pero se va a mantener con estos valores, ¿no? Sí, con estos valores que decíamos, recién nos sorprendía, el segundo más bajo desde 1970, por ejemplo. Hay que remontarse a esa época. Sí, a ver, en el año 2022, a principios del año 2022, se registraron valores de bajo nivel 0.43, que es casi un metro menos de lo que hay ahora. Por ahora no se pronostican esos valores que fueron alarmantes y muy complejos, pero bueno, el río va a permanecer bajo, ¿no? Bien. Consultarle también otro de los puntos, ahí afortunadamente, en todo este trabajo que hacen principalmente por parte de prefectura, ¿se tiene la visión en ese mapa de qué? ¿Qué estamos observando con esas curvas? Ese es un registro anual de los valores del río. Ahí se puede visualizar en donde los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024 fueron las mayores alturas, que estuvieron cerca de los 5 metros, 4 metros 80 aproximadamente, y, bueno, los valores actuales que están por mucho más bajo que los valores por debajo del metro, ¿no? Bien. Entonces, del pico que observamos, por ejemplo, ahí enero 2024, a lo que está más bajo de todo, pasaron solamente 8 meses, para decirlo de alguna manera. Sí, correcto. 8 meses que prácticamente bajó el río más de 3 metros, ¿no? Bien. Bueno, verlo así la verdad que impacta. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver. En teoría, hasta fin de año se van a mantener estos valores. Esperemos que para el año que viene mejoren la situación. Consultarlo por otro de los puntos, si bien no es su área, pero está ligado. Mostramos en las últimas semanas varios peces, ¿eh? Cardúnes que llegan aquí a lo que es la costa. ¿A qué se debe ese fenómeno? A ver, la prefectura había tomado conocimiento de la situación. Automáticamente dio intervención a la parte correspondiente que tiene competencia en la cuestión, que es la gente de medio ambiente de la provincia. Bueno, tengo entendido que la gente de medio ambiente ha ido al lugar, había hecho extracción de muestras del espejo de agua y de los peces, y se están esperando los resultados de qué motivo fueron la mortandad de estas especies que se habían registrado, ¿no? ¿Puede estar relacionado también con lo bajante? A ver, no sabemos, no tenemos precisamente esa información, pero bueno, todo puede ser, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, aquí con información importante, claramente. Con esto que de alguna manera adelantamos en lo que va a ser esta temporada recreativa, bien decían ustedes, digo, si se camina, por ejemplo, por lo que es la Rambla a Cataluña, por Costa Alta y con esas imágenes, se observa claramente. En algún momento hasta los pilotes de los mueces. Y ni hablar del inconveniente que está generando en materia económica y de exportación de los puertos aquí muy cercanos, de San Lorenzo, de todo el cordón industrial, por todo lo que sucede.